Tú ya nos conoces. Sucesos. Profesionales con más de 30 años de experiencia. Vamos más allá de la producción de eventos corporativos tradicionales. El momento en que vivimos es la oportunidad para enseñar al mundo de lo que somos capaces. Nacen nuevos servicios que mejoran la comunicación de los eventos. Presentamos. Sucesos. Eventos virtuales. Eventos 100% streaming. Ponemos a tu disposición una sala multimedia donde tú la necesites. Con todos los elementos necesarios que capturen la esencia del mensaje. Impactando de una manera realista y creativa en los invitados de tu evento. Estén donde estén. Plataforma multimedia para conferencias. Comunica. Informa. Capacita. A través de nuestra plataforma. De manera flexible, práctica y de fácil manejo. La barra de navegación le permite a los usuarios avanzar tanto como quieran. O retroceder la exposición de acuerdo a sus necesidades. El menú de contenidos presenta una lista de todos los ítems que componen la exposición. Visitas virtuales 3D convierte fácilmente cualquier espacio en un gemelo digital sorprendente e inmersivo. Luego, compártelo con tu público e invítalo a tu mundo. Una vez creado, puedes personalizar el recorrido 3D, añadir, modificar y anotar el espacio, crear videos y visitas guiadas, establecer puntos de partida, incorporar textos, enlaces y videos. Como ves, el uso combinado de tecnología de punta, combinada con la creatividad y la experiencia, nos ha permitido crear métodos para incrementar el impacto de la comunicación. Con sucesos, seguimos siendo los profesionales en eventos.